Hola amigos de youtube, suscriptores y gente que ve mis videos Pues primero que nada, les doy las gracias por todos mis suscriptores y a toda esa gente que dan like a mi video Espero que le hayan servido algunos Y pues en esta ocasión les traigo un video muy importante y muy interesante a la vez Este video lo hice ya que escuchan amistades, me lo han pedido y se que sera utile para ustedes Que es como rutear un S3 mini o el normal, cualquier S3 Y así mismo como lo escuchan como rutear un S3 Estan 100% garantizados mas que nada Es compatible para cualquier dispositivo S3 y no importa el modelo Pues este video lo estoy haciendo con un L9 ya que no cuento con un S3 en mano Pero se lo garantizo que si funciona Pues alguna duda comenten que yo con mucho gusto os ayudare Pues entonces primero que nada tenemos que Descargar el archivo que les voy a dejar en la descripción del video Y una observación El archivo que les voy a dejar en la descripción del video Tendran que descargarlo usando una PC Pues no pueden usarlo o descargarlo perdón desde su dispositivo Android Tienen que usar la PC Se lo advierto porque si lo abren desde su dispositivo Android Le va a salir error Como lo pueden hacer? Descargar desde su PC? Pues me buscan en Youtube en su PC Buscan el video y pues lo descargan Es tan facil y sencillo Una vez descargada tendran que pasarla a su micro SD O a cualquier carpeta que vos reconozca más Pues una vez pasada a la micro SD Como les dije La pasan a una carpeta que ustedes la reconozcan Y es facil de buscar Pues yo la pasare a la external SD Como ya Bien Disculpen es que Pues como están viendo Esa es la explicación Se llama Enjoyness Abuses Su nombre es un poco raro Un poco espantador Como sea Pues no le va a dañar el dispositivo Eso si se lo aclaro Una gente Está muy cuidadosa Y que se va a dañar el dispositivo Y que no se que Pues no Confían en mi Que si le va a servir Se repito Es para cualquier modelo Esa es la aplicación Una vez pasada A su SD Deberá aparecer así Pues en ocasiones Que no la aparezca así Tendran que descomprimirlo ¿Cómo se descomprime un archivo? Pues tendran que descargar Un descomprimidor de archivo Que la pueden descargar Desde el Google Play Desde la Play Store Perdón O pueden usar Polari Office Buscando el archivo Pues una vez hecho esto Vamos a pinchar ahí Cuando pinchemos ahí No habrá No habrá No perdón No Abrirá el instalador de paquete Pues hasta aquí llegó El video En explicaciones Originales Pues ahora se lo voy a mostrar Con fotos Ya Con fotos Haciéndolo en un S3 Que pues He hecho esto Antes de subir el video Con un S3 Pues presten mucha atención Se lo aclaro Ya que se lo voy a presentar En foto Pero se lo voy a explicar Pues una vez Oprimido El instalador de paquete Y lo instalan Pues le aparecerá así La aplicación instalada Pues se que no ven mucho Porque está borroso Pues pero le va a aparecer así Una vez hecho esto Instalado La abrirán la aplicación Y pues se que no se ve mucho Por el flash Como están viendo Dice arribita Si logran ver Está la bolita roja Que es el nombre de la aplicación Y más abajo Viene siendo la descripción Pues Y donde dice Option Si logran ver En la primera Casilla de Option Dice Root Device Pues se que no la podrán ver Claro Pero pues una vez Averta la aplicación Le va a aparecer Esta casilla Y pues Donde dice Root Device Pues le dan Ahí O la pinchan ahí Y Pues ahora A ver si la pueden ver mejor Que es aquí En la segunda casilla Que están viendo Que es en la segunda casilla Pues no se ve muy bien Pues aquí se ve Por lo menos ven La palabra Root Device Que es en la segunda casilla Una vez pinchada Les aparecerá así Un cuadro cargándose Que está accediendo Al permiso Una vez Cargado Le aparecerá Esto Que será El Super Use Requeur Que ya casi sería El paso final Pues Como están viendo Puede ver Derby y Grant Dos cuadritos Que pues oprimen El que dice Grant El de su derecha Pues una vez Que lo pinchan Le aparecerá así Success Your device Has been written O sea Ya su dispositivo Ha sido Rootado Existosamente Pues y Pues si Ya pueden salir De la aplicación Y verificar para que vean Que ya tienen una nueva aplicación Que es esta Que se llama Super User Que es el Super Usuario Y debería su teléfono Estar Rootado Pues como lo comprobamos Pues Vamos Al Play Store Y buscaremos Root Explored Pues si Como están viendo Seleccionan La tercera Perdón La primera A ver Perdón Perdón Vamos a buscar Otra aplicación Pues Disculpen Pues Ahora si Se descargan Cualquiera de estas Aplicaciones Que aparecen aquí Y Una vez cargada Pues Les Avisará Si su Si su Dispositivo Android Está Rooteado Como pueden ver Algunas fotos Esto es lo que es El Root Pues Verify Root Access Verify Root Access Result Con Regulation De Dbis Has Root O sea que ya tiene Que su dispositivo Está Rooteado Usando esta aplicación Podrán ver Si su dispositivo Está Rooteado Pues muchas gracias Espero que les haya gustado De este video Por favor Suscríbanse A mi Canal Y denle like A mi video Se despide Ustedes El día Más